Existe un mecanismo que suele ser como un tipo de cuadro psicológico que yo creo que no a tal nivel pero que a un nivel menor está extendido un poco en toda la sociedad. Se llama mecanismo contrafóbico y es que una persona tras sufrir un evento doloroso, bien porque su nivel de confianza haya bajado mucho, tras una ruptura sentimental o tras defraudarse a sí mismo por un despido en su empresa, por cualquier rato, ya cada uno es el mundo, esa persona establece como un muro entre ella y el mundo que le rodea para así protegerse de lo que viene fuera. Pero a la vez que te proteges no dejas que cale nuevas relaciones, nuevas oportunidades y al fin y al cabo tu vida se va convirtiendo más predecible, como que no eres permeable, eres estanco y te protege pero también te cohibe de disfrutar cosas nuevas. Conforme lo vamos siendo adultos cuanto más crecemos ese muro se hace incluso más grande y nos volvemos como más ineptos, transpiramos menos. No es posible que una persona como tú que ha cambiado tanto de contexto vaya por donde vaya imita esa fuerza, ese sobreenrollo en salud. Porque cualquier persona que cambia será como partir de cero, vuelve al punto de origen donde yo me encuentro vulnerable y me protejo. Y eso es lo que suele ser más común en tu caso. En mi caso, yo entiendo a gente así, pero también una frase como era, ser fuerte no depende del grosor de tu escudo, depende de la profundidad de tu cicatriz. No sé si gramáticamente está bien o… Si ser fuerte no depende del grosor de tu escudo, sino de la profundidad de tu cicatriz. Ajá, entonces… Pero todas las cosas, la historia pasada no es la excusa de aceptar cosas nuevas o dejar la oportunidad de… Porque si… Porque si… Sigo… Sigo… Si tú digas no, si dices no a una cosa, pierdes miles de oportunidades de ver… Otro… Sí, otro camino. Otro paisaje. Escuchemos finalmente. Tres. 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 Hay que decirle,